Otra vez el Atlas. ¿De qué se trata el escándalo que traen los rojinegros con el SAT? Aquí te lo contamos. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, el día de hoy vamos a echarle un vistazo a las relaciones más conflictivas del fútbol mexicano. Y no, no se trata de esta. Observando a Ricardo Antonio Lavolpe, vaya jugada, 2 por 0. Tampoco de esta otra. Se observa a Miguel Herrera saltando la línea de seguridad del aeropuerto de Filadelfia para enfrentar a Cristian Martinoli. Y mucho menos de esta. Les estoy hablando de la relación tóxica que tienen la Academia y Lolita. Tú, y sean ustedes. Entonces ustedes quédense encerrados. No, no, no me refiero a esa Academia ni a esa Lolita. Me refiero a la relación tóxica entre el Atlas y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Quizá ya lo habían escuchado, si no es así yo se los platico. Esta semana nuestro queridísimo líder que habita en un palacio y maneja un Jetta señaló que el Atlas se encuentra bajo investigación por aparentemente haber utilizado empresas factureras en 2015 para simular operaciones y así evadir impuestos. Pero ¿por qué hablamos de una relación tóxica entre el SAT y el Atlas? Para eso tendremos que remontarnos al año del 2000, cuando el Atlas era aún el único equipo que conservaba una vieja tradición del fútbol mexicano. ¿La de no ser campeón? Dijimos tradición, no maldición. Bueno, pues los rojinegros eran el único equipo que todavía seguían siendo un club. Es decir, que eran administrados por varios socios quienes tomaban las decisiones del rumbo del equipo. El único problema es que no eran ni 4, ni 5, ni 20, ni 30, sino 124 socios que se encargaban de tomar las decisiones en el equipo. Y como en una bonita democracia, para definir un rumbo había que ponerse de acuerdo entre los 124. Nada más imagínense una asamblea del Atlas en ese entonces que tenía más voces que el himno de Zitatí. Obviamente la situación financiera comenzó a deteriorarse ya que cada quien jalaba agua para su molino. Y para hacer negocio entre 124 estaba difícil. Llegaron al grado de tener problemas para pagarle a sus jugadores e incluso a ese ojo que siempre nos está vigilando a todos los mexicanos. Ahora sí, estamos listos para comprar estas bocinas edición limitada de Pikachu. Vamos a agregarla aquí al carrito. ¿Estás seguro de hacer esa compra? Estás a 24 pesos de gastar más de lo que dices que percibes. Bueno, a lo mejor aquí debe haber algunas más baratas. No pasa nada, mira, aquí puede ser. Jordi, te sigues pasando. Esas bocinas cuestan 324 y solo te quedan 24 pesos por gastar. Bueno, a lo mejor aquí puede haber algunas más baratas como esta, aquí, para agregarla al carrito. En este momento hay 3 agentes del SAT, 1 de Electra, 2 de FAMSA y 7 de Coppel afuera de tu casa. Bueno, igual y si la compro con 2 tarjetas diferentes no hay problema. Ya se llevaron la itálica. Y el refri. Y a tu hermanito. Y tus tazos de mucha lucha. Ya está bien, ya, ya, lo cancelo, lo cancelo. ¡Regresen de mis tazos! ¿Pero cuáles fueron estos primeros roces entre la academia y el SAT? En los primeros episodios que se suscitaron entre el Atlas y el SAT, trabajadores de la dependencia tributaria asistían a las instalaciones del Atlas para hacerles saber los adeudos que tenían con Hacienda. Posteriormente, como buenos cobradores de Electra y de Coppel, los trabajadores del SAT, al no recibir respuesta alguna por parte del Atlas, ahora sí acudieron a las instalaciones a embargar pertenencias del Club Rojinegro. Y pues obviamente se empezaron a llevar las cosas más valiosas, las computadoras, los muebles de oficina, los trofeos de la vitrina... Ah, nomás hallaron un trofeo, pero ese no se lo llevaron. Y en 2013 llegó uno de los episodios más bochornosos para el equipo y la afición rojinegra, cuando el SAT llegó al grado de embargarles el camión en el que los jugadores se transportaban a los juegos y a las concentraciones. El camión se lo llevaron. Por si no recuerdan ese suceso, tuvieron que sacar de la bodega este camión del porfiriato para poder irse a los juegos. Creo que todavía traía confeti del año que quedaron campeones. No pasó ni un año después de eso, cuando por fin los 734.587 socios del Atlas decidieron vender el club a Grupo Salinas, quien llegó prometiendo muchas alegrías para la afición rojinegra, que no contaban con que esas alegrías las iban a recibir como abonos de la Electra. En plazos pequeñitos. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la nueva historia? Pues ahora resulta que el Atlas, en el 2015, presentó 17 facturas por un valor total de 75 millones de pesos. Esas 17 facturas fueron giradas por una empresa que se hace llamar Suministros y Servicios Alfam, que no especifica qué tipo de servicios prestó al Atlas. Y ahora resulta que el Atlas fue el único cliente que tuvo esa empresa durante ese año. Exactamente, algo huele mal ahí. Y quizá alguno de ustedes aprendiéndose podrá decir, Ah, pues a lo mejor la empresa apenas iba empezando, apenas era su primer cliente. Tú quieres que luego, luego, a lo grande, tener toda una cartera amplia, se empieza de poquito en poquito, calmado. Pues no, mi amigo de Pensamientos Positivos, Alfam forma parte de una red de empresas que presta servicios inexistentes, las denominadas factureras. Y nuestro ojo siempre vigilante del SAT determinó que esta empresa no contaba ni con el personal ni con el equipo necesario para prestar los servicios que supuestamente se prestaron. Y no solo eso, visitaron su domicilio fiscal que resultó ser una casa modesta en la ciudad de Guadalajara. Ninguna empresa. ¿Y qué es lo que va a pasar con el Atlas después de todo este escándalo tributario? El paso número uno es que se tendrán que someter a un proceso de fiscalización de su año 2014. Es decir, saldar las cuentas pendientes que tienen por ese ejercicio. Paso número dos, que algunos de los protagonistas que administraban aquel equipo se presenten a declarar que sucedió. Paso número tres, que los rojinegros sean campeones este... No, ese paso creo que no. Pues mis queridos aprendiendos, no nos queda más que esperar a ver qué sucede con los dos primeros pasos y rezar para que el paso número tres algún día sea posible, caray. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Pues esto ha sido todo en un episodio más de Aprendiendo con Esportsnomics. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de todo este escándalo de fraudes factureros que está enfrentando el Atlas. ¿Crees que tenga algo que ver sus problemas administrativos con su falta de éxitos deportivos? Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cuando subamos una nueva historia o una nueva explicación en el fútbol mexicano. Recuerda que todos los jueves hay un nuevo video con una nueva lección. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Esportsnomics. Adiós.